Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos a hablar de turismo y del sector, de aerolíneas, de lo que están viviendo los aeropuertos, de lo que se anunció esta misma semana en la República Mexicana que tiene que ver con Santa Lucía, pero me da mucho gusto poder recibir a Francisco Madrid, él es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística ANAWAC, estrenando horario, Francisco, es cambio de horario, hoy seguramente lo registraste como todos. Bueno, Quintana Roo se queda con el mismo horario, hay que tomar en cuenta que ellos no transitan a otro horario. Francisco, enorme privilegio saludarte. ¿Y qué haces hasta allá que no invitaste? Buenos días. Buenos días, los estoy invitando ahora, pueden acompañarme. Enorme privilegio estar una hora delante de ti, transmitiendo prácticamente desde el futuro, un futuro de una hora de experiencia. Claro. Bueno, estoy en Cancún, he tenido la fortuna de combinar un poquito de asueto, pero la Universidad ANAWAC aquí tiene un doctorado internacional en turismo, entonces retomamos sesiones en formato híbrido, la parte presencial jueves y viernes sábado. Es un programa muy interesante, ya te pediré ese espacio para comentarlo, pero tenemos algunos de Perú, de Colombia, de Ecuador, por supuesto, muchos mexicanos, y había una sensación, yo tenía casi de jóvilo, de poder conocerse o reconocerse, ¿no?, luego de prácticamente dos años de sesiones virtuales. ¿Dos años virtuales? Y hoy, en este fin de semana, bueno, este jueves, viernes, ¿comenzaron y se vieron ya cara a cara? Empezaron con alguna materia al principio en enero del año pasado. Ah, mira. Y esta que es prácticamente la última materia del grupo, porque lo que sigue ya es el trabajo individual de tesis doctoral, pues fue una magnífica oportunidad, de hecho, ayer tuvimos, bueno, el jueves tuvimos nuestro brindis, ahora, de esa, pero se veían muy contentos, muy entusiasmados, sí cambia la sensación de, yo no los conocía, por cierto, aunque los acompañaron más que de manera virtual, ¿no? Entonces, claro, la clase con las medidas sanitarias, entonces nos vimos no cara a cara, sino más cara contra más cara. Máscara, máscara, qué bueno, Francisco, felicidades. Y bueno, pues sí, se está retomando el viernes, veíamos y escuchamos al propio gobernador Carlos Joaquín en la conferencia que dio con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Campeche, y el gobernador hizo mucho énfasis en lo que está haciendo y lo que hizo Quintana Roo en el tema de la vacunación y cómo el ejercicio de la vacunación, Francisco, permitió reactivarse más rápido y, bueno, retomar el camino. Y hoy, colocar nuevamente al destino, pues, entre los consentidos a nivel nacional y a nivel mundial. Sobre todo a nivel internacional, el mercado norteamericano es cierto. Es probablemente el destino... En fin, te voy a hacer ese ejercicio. México ha ganado participación de mercado en el mercado norteamericano y llegamos a tener ya el 40%, es insólito todo esto. Normalmente nos movemos en torno al 16, 17%, y probablemente Cancún, solo Cancún, tenga un 20, 25% de todos los turistas norteamericanos dejando el exterior, ¿eh? O sea, que... Ah, mira. Sí, sí, yo creo que es un buen ángulo. Tiene razón el gobernador, creo que fue una buena estrategia. La reactivación parece muy bien, pero tenemos la inseguridad tocando la puerta del turismo nuevamente. Nuevamente, lo vimos hace unos días en La Malquerida, en este bar en Tulum, y también otras actos y acciones que hemos visto en la Riviera Maya, que por sí solos hablan de lo mal que puede convertirse eso, si no se atiende con dureza, con estado de derecho, obviamente, y sobre todo con estrategia. Francisco, hoy nos convoca esta charla porque nuevamente el Psicotour sacó unas estadísticas bien interesantes de mercados y de terminales aéreas a nivel mundial. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Ya puedes decir y se puede hablar que ya estamos pasando esa etapa oscura del 2020 y tan terrible que vivió el sector aéreo a nivel turismo? ¿O en dónde estamos en estos nueve meses del 2021? Nosotros hemos dicho que esta situación que vivimos ahora tiene tres etapas, claramente. Una prepandemia, donde el turismo tenía un crecimiento bollante, donde incluso las llegadas de turistas internacionales en la década pasada, segunda década del siglo, crecieron más que en las tres décadas previas, lo que incluso va contra la lógica económica. Hay una ley de rendimientos decrecientes que te dice que mientras más vas creciendo, queda menos por crecer para adelante. Y aquí no fue así. Aquí se retomó de manera muy importante. La segunda etapa es toda la crisis de la pandemia y la tercera será, digamos, el tiempo pospandemia. Seguimos en la segunda etapa, con una mejor perspectiva, probablemente con mucha ilusión, porque empieza a haber datos buenos, porque hay, sin duda, y eso lo siento yo aquí en el destino, mucho apetito de viajeros nacionales, de viajeros internacionales, por retomar todo lo padre que es el viajar, todo lo padre que es la convivencia familiar, lo que te deja conocer otros lugares. Pero, pues, no podemos primero cantar victoria, no podemos descartar que algunas cosas suceden. Muchos destinos siguen cerrados en el mundo y muchos mercados siguen cerrados en el mundo. No estoy esto para saberlo, no yo para contarlo, pero estuve en Europa, estuve en Francia y en España. Y es sorprendente, lo que más me llamó la atención sobre todo en París, no ver turistas asiáticos. Ah, mira. O sea, normalmente, y a lo mejor soy un poco políticamente incorrecto, se siente como plaga, tú vas a algún sitio y son muy visibles, incluso incómodos. Sí, por su comportamiento en ocasiones, que luego no respetan mucho las áreas de la distancia y las pilas y el orden, ¿no? Era una lógica diferente. No había turistas asiáticos. Entonces, no puedes decir que estemos de vuelta, ¿no? Ese es mi punto. O sea, sí vamos en la ruta correcta. México es probablemente uno de los destinos que tiene, digamos, más vigor en la recuperación. Eso sí, también hay que decirlo. La Organización Mundial de Turismo dio a conocer también hace unos días la actualización del barómetro. Y, caray, Jaime, todavía el saldo con todo y verano es una caída, sigue siendo muy grande, más del 60% de caída en comparación con 2019, ¿no? Entonces, ese sería mi resumen. Vamos muy bien, lejos de los niveles regulares y siempre con una posibilidad de que se descarguen las cosas, que eso es justo lo que me da la impresión que pasa con el tema de inseguridad del caída mexicano. Se puede descarguen las cosas. ¿Qué va a pasar? Y sé que no tienes una bola de cristal frente a ti. ¿Cambiará en algo lo que viene para el 8 de noviembre con la política ya mucho más implementada? Y veremos de qué manera se implementa en Estados Unidos con el regreso de gente que no podía entrar a su país solamente con vacunas y solamente con ciertas vacunas. Veremos de qué manera se opera, porque todavía no me queda muy claro, Francisco, si esto va a tener que ser en el mostrador de una aerolínea o si yo llegando a Estados Unidos me va a tener que recibir el señor que ya de por sí me recibía en unas ocasiones de muy buena manera, pero en otras ocasiones no muy amables, la gente de migración ahí la que te pone el ceguito. ¿Qué va a pasar a partir del 8 de noviembre cuando Estados Unidos ya se reabra el mundo nuevamente para algunos países que estén vacunados? Vamos a ver cómo funciona la parte operativa. Bueno, otra vez regreso a la experiencia tanto de Francia como de España. Ingresar a Francia es ridículamente sencillo. O sea, tú llevas tu teléfono el comprobante de que te vacunaste, ya sea el certificado o en mi caso los comprobantes de vacunación, porque por cierto, paréntesis, no hay manera de conseguir tu certificado de vacunación en este país. Es una cosa verdaderamente desastrosa. Pero dicen que no, pero bueno. No, bueno. Es otro asunto. Apenas hace cuatro meses lo pedí, yo creo que ya falta poco para que me lo den, ¿no? Imagínate. Pero con eso, o sea, llenado a mano, este, casi patito mi certificado, no tuve ningún problema. Bienvenido. Sí, para entrar a los diferentes establecimientos, Francia pide todavía una suerte de pasaporte digital sanitario. Y ese lo han gestionado mal, pero bien. ¿Qué quiero decir mal? Lo puedes gestionar desde México, pero se tarda dos o tres semanas. Sin embargo, ya estando en el destino, pregunté, ¿y ahora qué hago? Me dijeron, atraviesa la calle, está la farmacia, y en diez minutos tenía mi pasaporte. En diez minutos prueba rápida y pasaporte digital válido por setenta y dos horas. Para ingresar a España, la cuestión es diferente. Llenas el formato en línea, ahí cargas tus certificados. Es un formato largo, tal vez te tome diez o quince minutos, pero automáticamente te genera tu QR y con eso llegas a la puerta de ingreso del país, muestras pasaporte, tu aplicación de QR, y sin problema ingresas. Entonces yo creo que Estados Unidos aprovechará estas experiencias. La tecnología. Hoy seguimos platicando con Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Francisco, gracias por esperarnos estos minutos en el corte comercial, hace calor y te lo aprecio doblemente. Francisco, nos decías, ¿el ingreso a los países europeos puede ser la experiencia para Estados Unidos y lo que puedan aplicar a partir del ocho de noviembre? Sí, sin duda. Y también me parece que en la medida que los países van sintiendo más seguridad en donde tienes menos volumen de personas hospitalizados y particularmente niveles muy bajos de intubados o en terapia intensiva, también relajan un poco las medidas. Te digo esta historia del pasaporte digital en Francia, la primera noche yo todavía no lo tenía y en el restaurante me lo pidieron, pero nuevamente entregué mi certificado de evacuación, mostré mi certificado de vacunación mexicana y me dije, raro, pase usted. Entonces estoy sintiendo que va quedando atrás el estrés, la dureza de las medidas. Yo creo que en Estados Unidos tuvieron mucho tiempo para prepararse, me da la impresión de que van a optar por la vía digital y hacer el trámite en línea porque tienes una gran capacidad de gestión. Te creen en principio. Eso yo creo que también es un gran aprendizaje de lo que viene a Europa. Te creen. O sea, yo puedo ver perfectamente. O sea, hay buena voluntad. O sea, existe una... Creen en la buena voluntad de la gente y que estás diciendo la verdad. Creen que eres exactamente. O sea, yo pude haber alterado un certificado de vacunación, es muy sencillo, muy, muy sencillo. Pero yo creo que tenemos la madurez, la seguridad de las personas para no jugar con estas cosas. No, bueno. Es un principio de credibilidad. Por cierto, y aprovecho también para decirte, no tenemos este ridículo sistema que funciona en el aeropuerto de la Ciudad de México y en los aeropuertos de México de que jugamos al formato. Tú sabes que para abordar un vuelo necesitas llenar un certificado digital. La manera que no funciona ese tema. Lo llenas a mano, lo muestras a la entrada y ya, se acabó, ¿no? O sea, te dicen, a ver, póngame en su asiento, póngame en qué línea vuela, ¿a dónde va? Tú dices, bueno, seguramente acá hay una gran aplicación digital que va a monitorear y algún día, digamos, revisará los contactos. Estas son pamplinas, ¿no? O sea, es este... No hay valor agregado en esta situación. Podrían y no pasaría nada. Oye, Francisco, en las gráficas que nos hiciste favor de compartir y que vamos a poner en este momento en pantalla al 27 de octubre, datos y la infografía de la 132, diagonal 21, veo lo que sucede con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, bueno, pues, es muy representativo. Pero me llama mucho la atención lo que sucedió en Tijuana y lo que sucedió en Cancún, siendo dos lugares... Bueno, Cancún... El aeropuerto de Cancún es un aeropuerto que en ocasiones y en un momento prepandémico llegó a tener operaciones similares o incluso superiores al de la Ciudad de México en algún momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué existieron más operaciones en Tijuana que en Cancún? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es bastante claro que hemos tenido un comportamiento diferenciado por perfil de destinos. No sabíamos que iba a pasar así al principio, pero la pauta conforme ha ido avanzando la pandemia fue muy clara. Lo que más avanzó fue la parte destinos de placer para el mercado norteamericano y eso explica cómo además Cancún teniendo un volumen tan grande de pasajeros pues llama tanto la atención esta parte. En el componente nacional tienes una caída muy importante en Ciudad de México Ciudad de México como destino. ¡Burísima! Lo revisas en ocupación hotelera y la ocupación hotelera en Ciudad de México pues está muy muy lejos de los niveles para la pandemia andamos en torno a los 40% cuando lo regular sería quizás los 70%. Ahí seguimos todavía viendo un problema. De la mano a lo anterior la decisión del gobierno mexicano de no poner controles en la frontera articulando cadenas productivas parece que benefició a los destinos de la frontera. Ok. En esta fase el año pasado los que tuvieron mejores ocupaciones incluso antes que los destinos de playa fueron los destinos fronterizos. Desde el año pasado en noviembre y diciembre veías como ya había más oferta aérea por ejemplo que previo a la pandemia aunque estábamos en medio de la pandemia. Claro. Eso es lo que... Oye, entonces esta gráfica son vuelos de gente nacional que vuela a destinos nacionales. Veo la gráfica la otra la que le sigue que es la de foráneos, gente vuelos internacionales y ahí sí Cancún encabeza pues las listas incluso por casi por encima de la Ciudad de México o por encima de la Ciudad de México. Por arriba de la Ciudad de México aunque fíjate en el caso de Cabos y de Vallarta no lo alcanzamos a ver todavía en la gráfica por los primeros del año pero ya están muy arriba muy arriba quiere decir 20 o 30% de pasajeros internacionales que en 2019 o sea es olvidar lo que sucede en los casos formidable ahí yo te diría que es donde mejor se han hecho las cosas desde el punto de vista turístico de lejos o sea traes tarifas recuperadas traes volúmenes de reservaciones recuperados es es formidable y no traes del otro lado un tema digamos de la pandemia fuera de control o sea esas dos gráficas se pueden ver lo bien que se ha hecho y lo mal que se ha hecho en algunos otros destinos lo difícil que es porque no se hayan hecho bien las cosas en la Ciudad de México yo no me atrevería a decir eso lo que digo es que el cambio de comportamiento de los viajeros se dio en destinos de negocios más que en destinos de placer en destinos de placer yo diría que tenemos básicamente ya un comportamiento muy parecido al previo a la pandemia quizás la diferencia es el protocolo sanitario y el uso de cubrebocas aunque en el hotel donde yo estoy ahora el uso de cubrebocas es opcional no es opcional oye Francisco estamos platicando con Francisco Madrid Francisco él es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística ANAWAC esta semana escuchamos y vimos anuncios muy importantes que tienen que ver con la operatividad de dos aerolíneas que se conocen de bajo costo pero bueno pues ya el concepto ya está como muy rebasado en ese sentido pero bueno siguen operando como tal Volaris hay solamente dos aerolíneas que cotizan en el mercado mexicano que es Volaris y Aeroméxico Volaris anuncia primero que va a tener operaciones desde la IFA el aeropuerto internacional Felipe Ángeles dos destinos Tijuana y Cancún cuando se inaugure el próximo año en el 2000 para el primer semestre del 2022 o primer trimestre del 2022 día siguiente Viva Aerobús anuncia sin detallar cuál va a ser el esquema de negocios que van a estar también haciendo operaciones del AIFA siguiendo con su programa de operaciones desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el mercado no tomó bien la decisión de Volaris la acción cayó ya nos venían nos dijeron en la semana tuve oportunidad de hablar con un buen amigo que conoce de estos mercados financieros nos decía que ya venía un poco castigada la acción esto sin duda también el mercado no lo tomó bien ¿cómo ves esto Francisco? ¿cómo ves las decisiones de estas dos aerolíneas? yo creo que las decisiones obedecen a razones políticas y no económicas y por eso seguramente el castigo del mercado el modelo de bajo costo justamente va en contra de esto o sea tendría sentido migrar toda la operación al nuevo aeropuerto eso sí es muy típico del modelo en Estados Unidos en Londres por ejemplo EasyJet o Ryanair vuelan de Luton no de Londres ¿de Heathrow? no de Luton es una siquiera está ahí mismo en en Estados Unidos en Chicago llegas a a Midway en vez de a Loher a Loher así nacen las líneas de bajo costo de hecho es una de las premisas porque puedes reducir el precio de tus operaciones tus costos de operación entonces tiene sentido lo que no parece tener mucho sentido es tener las dos operaciones porque eso pues tienes que duplicar costos y luego pues ya vas a ver te lo anticipo estoy otra vez como yo te lo veo en el futuro te puedo decir vas a ver que te va a costar más el taxi que el boleto de avión sí eso ya cuesta ahorita hicimos un ejercicio el fin de semana y un vuelo porque ya están anunciados en la plataforma de volar y se cuesta me parece que a Cancún 900 pesos me parece ir y vuelta más vi mi buen amigo y seguramente lo conoce Roberto Nogués en Forbes escribió un artículo que el TUA de la IFA iba a ser de 120 pesos que de eso en eso iba a estar pon tú que va a estar en mil pesos la ida y vuelta un Uber de algún punto de la Ciudad de México a la IFA te iba a costar 900 mil 500 pesos 2300 pesos entonces yo creo que caray tenemos desafortunadamente esta decisión yo creo que no es una buena decisión pero entonces creo que al final de cuentas quien lo va a pagar van a ser los pasajeros y porque las líneas en alguien van a tener que repercutir los costos la parte de conectividad pues el modelo de bajo costo no es un modelo de conectividad por eso se usan aeropuertos de esta naturaleza no esperas que funcione como un hub como se denomina en la industria el hub es el viejo aeropuerto de México y yo creo que se va a mantener así del otro lado lo que me gustaría es ver ya que apostaron por este modelo pues que se apliquen con Toluca y no están haciendo nada en Toluca no, Toluca no lo tienen ahí esa sería la alternativa o sea si yo voy a tomar un vuelo a Santo Lucía pues voy a tener que considerar cuatro horas previas al vuelo salir de casa y apretadito si fuera Toluca salgo dos horas antes viviendo en la ciudad pues es lo que tenemos no te puedo decir mucho más pues bueno Francisco te dejamos que sigas disfrutando y que tengas mucho éxito en lo que está sucediendo con Psicotour y con todo lo que haces alrededor del turismo te abrazo y te deseo mucho éxito cuídate mucho te mando un abrazo con mucho cariño hasta luego hasta pronto Francisco Madrid director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anahuasca esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx